El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Esta es la información económica aquí en CB Noticias. El gobierno reveló las bases del proyecto de reforma tributaria que presentará ante el Congreso de la República. La iniciativa propone aumentar hasta en un 35% el impuesto para las empresas, extender la sobretasa del 3% de la renta al sector financiero. Indicaron las autoridades que no tocarán el IVA ni se reajustan los impuestos para las personas naturales. La iniciativa pretende recaudar más de 15 billones de pesos. A siete días de ser presentado en el Congreso de la República, el gobierno busca recaudar más de 15 billones de pesos con las siguientes fuentes. Tarifa empresarial con un 35%, sobretasa al sector financiero 3%, descuento del ICA 50%. El gobierno anunció que también pretende obtener recursos eliminando la evasión de impuestos con la factura electrónica, venta de inmuebles decomisados y austeridad en el gasto público. Estos dineros serán para financiar ingresos solidarios con 8.7 billones de pesos, empleo para jóvenes 800 mil millones de pesos, generación de empleo para adultos 700 mil millones de pesos, apoyo a los jóvenes 1.1 billones de pesos y matrícula 0, 700 mil millones de pesos. Significa que en términos poblacionales, si miramos el tamaño de las familias, vamos a tocar las vías de casi la mitad de la población colombiana. El proyecto de reforma tributaria busca beneficiar a la población más vulnerable en el país. Contemplar subsidios que permitan que los sectores empresariales puedan vincular a estos jóvenes al mundo laboral, puedan tener su primera opción. Enfatizaron que no tocarán a la clase media, en cambio ayudarán a los más vulnerables. Con el nuevo proyecto de reforma tributaria, lo que busca el gobierno es mantener sus proyectos sociales, incluidos algunos subsidios y apoyo económico a las clases más vulnerables, como el ingreso solidario y el programa del PAEF, que beneficia a los pequeños y medianos empresarios afectados por la pandemia. Para lograr mantener esa condición que nos debe llevar a generar más empleo. Se entendió el sector empresarial que, evidentemente, no podíamos acudir a los ciudadanos en este momento, no podíamos acudir a los pensionados, no podíamos acudir a las personas que eventualmente tienen que ir, por ejemplo, a adquirir los bienes de la canasta familiar. Estamos convencidos que la microempresa en esta ocasión va a tener la oportunidad de contar con un recurso para subsidio a la nómina. La crisis en el puerto de Barranquilla ya supera los 6 millones de dólares. Aso Portuaria aseguró que ya son 250 mil toneladas que han dejado de ingresar a la zona portuaria por la crisis de navegabilidad en el canal de acceso. Esto puede generar una crisis entre los portuarios de la ciudad y también generar graves afectaciones en la economía. En una ciudad como Barranquilla, donde más del 50% de la actividad económica depende del movimiento del río. El deterioro del calado autorizado en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla que llegó al mínimo histórico de 6,7 metros ha generado un impacto económico para el sector que supera los 6 millones de dólares, aseguró el director de Aso Portuaria de Barranquilla, Lucas Ariza. Y ante esto, pues, que se tomen las medidas y que se agilice la llegada de la draga. Por su parte, el presidente de la Sociedad del Puerto de Barranquilla dijo que el puerto local está viviendo una situación precaria que no se había visto en los últimos ocho años. Pero el propósito o el plan era poder empalmar ese contrato de adecuación del canal de acceso con un contrato de draga permanente. Y ahí fue donde todo falló, porque las dos licitaciones que hizo Cor Magdalena y después hizo una tercera salieron fallidas. Desde Cor Magdalena anunciaron la llegada de la draga el día de mañana a las 4 y 30 de la madrugada. Por coletazos de los bloqueos, el precio de los huevos sube más del 21%. En Barranquilla, una unidad del huevo AAA, el más grande, se vende en promedio en 600 pesos. Igualmente, el precio de la carne de pollo presenta incrementos cercanos al 20%. A pesar que en el Atlántico hay varias empresas avícolas, su producción no es suficiente para atender la demanda local, ya que tradicionalmente entre un 60 y un 70% de la población consume este producto de la canasta familiar que proviene del interior del país, donde hubo un alto impacto por los bloqueos, explicaron los representantes gremiales. Los comerciantes del país están optimistas frente a la reactivación. De acuerdo con FENALCO, el 59% de los comerciantes afiliados a este gremio señalaron un repunte en sus ventas para el mes de junio. Fue un mes que superó las ventas de mayo, obviamente demostrando cómo afectó el paro nacional a las ventas del comercio. Pero adicionalmente se llegaron a ventas similares que las del mes de junio del año pasado. Y ya para finalizar, les informo que el precio del galón de la gasolina subió 59 pesos hoy en Barranquilla. Vemos en la tabla que la gasolina subió 59 pesos en Barranquilla desde hoy miércoles. Veamos la ciudad y el precio de la gasolina. En Santa Marta, el precio del galón de gasolina quedó en 8.701 pesos, en Cartagena en 8.563, en Montería 8.598 pesos y en Cincelejo 8.763 pesos.